Amigos de Comunidad Radio, estamos empezando otro capítulo más de este podcast, por ahí un poquito de sombra en la luz, pero ya ven por ahí nuestro man que está aquí compartiéndonos un poco, DJ Gelcraft, ¿cómo estás amigo? ¿Qué pasó carnal? Se Jerry, como estamos, un gusto estar por aquí contigo, aquí disfrutando una buena plática y pues bueno, presumiéndoles un poquito lo que andamos haciendo por acá. Oye, y pues que nos compartas un poquito de los millones que ya tienen, confidí con esta rola que le den, que pues ya queremos unos cuantos plays ahí en Spotify también para este podcast. Oye, sí, 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 me avisan y lo posteamos de que ya andamos aquí echando relajo en este podcast y pues que espero que la gente se divierta, para quien no haya escuchado que le den, espero que les guste ese perreo, es un discotequeo el cual pues te hace mover porque te hace mover, ¿no? Entonces, se ha disfrutado bastante y seguimos con más. Oye, aquí afuera del aire, fuera de grabación, me estabas contando todo el proceso que ha sido genial, ha sido padrísimo. De pasar de fan de un gran admirador de Pirín, el puertorriqueño, que tiene todo el flow, toda la sangre, pero los mexicanos también nos quedamos atrás, ¿verdad amigo? Ah, no, claro, también le entramos a todos, los mexicanos somos bien luchones, bien agarrones y creo que somos bien perseverantes, ¿no? Ya viene en nuestro ADN, incluso el sí se puede, ¿no? Está marcado en nosotros y esta colaboración, esta canción que le den y las próximas que van a salir con Pirín y otras producciones que tengo, es el sí se puede, ¿no? Es el que alguna vez yo tuve el sueño de poderlos ver aunque sea en vivo, ahora resulta que ya hasta tengo canciones con ellos, ¿no? Entonces, sí se puede, o sea, neta que sí se puede, solamente es echarle mucho corazón, perseverancia, tratar de no aflojar, ¿no? Porque yo creo que también de eso se trata todo esto en la vida, de que si tú te rindes, pues al final de cuentas no vas a saber si pudo haber funcionado o no, ¿no? O sea, es como comprar un billete de lotería y probablemente te la ganas, probablemente no, pero si no compras el billete no vas a saber si te lo ganas. Y como bien mencionabas, el trabajo, que es también lo que ha sido la calidad de tu trabajo, lo que has hecho, lo que has producido, lo que has imaginado, lo que está en tu mente, porque pues lo has llevado al éxito, de verdad es que es una gran historia de éxito lo que tú tienes y me gustaría que nos compartas un poquito también de esas experiencias de tus años, que ya está el reggaetón a todo, ya está a tope, está en las grandes ligas, pero te costó trabajo también que fueras aceptado a un productor de este género, ¿no? Sí, 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 yo antes escuchaba mucho hip hop, también llegaba como que medio a cantarle, pero sabes que cuando algo como que no es lo tuyo, mejor ya ni le sigues intentando, ¿no? Entonces, este, me gustó más el poder ser un ejecutante mediante un teclado, ¿sabes? O sea, porque luego a mí sí me hubiese gustado el poder ejecutar, este, una guitarra, un bajo, un piano, o sea, como ser un músico completo, ¿sabes? Entonces, pero pues también estamos hablando que es música urbana, o sea, para ello no todos tenemos la facilidad de poder comprar una guitarra, de poder comprar ciertos instrumentos, ¿no? Entonces, te vas tratando de adaptar y luego ya pues con la tecnología, los programas, empiezas a investigarle, o sea, te vuelves muy empírico gracias a la modernidad que hay ahora para cómo hacer música. Y eso es, eso es bien interesante, o sea, porque luego, por ejemplo, luego sí me dicen, por ejemplo, en otras canciones que se escucha así como que una guitarrita chida y, oye, ¿y quién, quién le dio? No, puse la compu, ah, nomás se oye bien orgánica, se oye chido, o sea, también ese tipo de experiencias está chido, o sea, el Día del Músico, yo la neta, yo no, o sea, lo celebro para la gente que es como la gente de los mariachis, de los tríos, de la banda, y de todos, que son personas que viven de ejecutar un instrumento, ¿no? Yo, yo no, cuando me dicen, hey, feliz Día del Músico, yo, ah, chido. Nos fuimos. ¿Mande? Nos fuimos, pero ya regresamos. ¿Ah, sí? Ah, perdón, no, es que sí entró la llamada. Entró la llamada. Y se me fue el avión. No, estamos, estamos, estamos platicando de lo del músico, pero bien lo dices, la verdad es que, la verdad es que sí tienes razón, porque, porque la computadora, pues, también te genera horas, me imagino que tienes horas de insomnio, trabajas de noche, estás produciendo, y es larguísimo este proceso. Sí, y por lo regular, casi siempre lo haces en la noche, porque no tienes tantas distracciones, ¿sabes? O sea, luego, por ejemplo, estás en la compu, y no falta que, que lleguen a tocarte, y que a lo mejor son los testigos de Jehová, o alguien que está pidiendo dinero, y entonces, ya en ese lapso que te paraste, ya como que ya le perdiste, y, ay, ¿cómo era? Así como lo que me pasó ahorita, de que entró la llamada y me corté, así me pasa con la música, entonces, por lo regular, yo siempre me gusta trabajar en la noche, está todo más callado, está más tranquilo, no hay nada que me distraiga, o sea, como que me puedo enfocar más a eso, y, y, y ahorita, pues, bueno, con la fusión que estamos haciendo de meter el reggaetón con unos toques de cumbia, o sea, ha estado funcionando, ha estado gustando, lo veo cuando, cuando toco, porque yo sigo siendo DJ, o sea, es algo que me apasiona, así, machín, por eso es de que prefiero celebrar el 9 de marzo, que acaba de pasar, que es el día del, del DJ y del productor, en ese sí, para que veas y digo, eh, gracias por celebrarme, chida, pero el otro es del músico, ¿no? Porque no siento que sea un músico en su totalidad, que, que, que ejecute un instrumento, a, de una manera profesional, ¿no? O sea, si hacer mi chamba bien, como pro, pero como DJ, ya como un ejecutante musical, pues, ¿no? Y, 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 y bien divertido ver, ver, ver a la gente, ver las impresiones, luego en ocasiones, si llega un punto en el que tú ves que hay una parejita por ahí, que hay un man que le está haciendo como que la plática, la morra, y como que la morra no se deja, y, y de repente les cambias el mood de puro perreo, algo así como medio romanticón, para que él se la pueda cantar, y cuando ves el click, que se besan por fin en la noche, y que te sientas parte de eso, a lo mejor ellos no lo saben, ¿no? Pero yo sí los anduve guachando, y, y dije, ay, ahorita les voy a poner una rolita acá romántica, para que se peguen un poquito más, o así, y funciona, otras veces, ¿no? Pero cuando funciona, sí, se siente padre, porque es el saber que qué tanto te puedes involucrar con el público, ¿sabes? Aunque a lo mejor, aunque ellos no lo sepan, pero a mí me gusta estar dentro de lo que está pasando con ellos, para que se la pasen mejor. Oye, y ya están en las, ahorita están en las grandes ligas, hay muchísimos escalones para llegar a donde ustedes están ahora, en base a trabajo, en base a todo lo que han hecho, pero cuántos chavos y cuántas generaciones vienen atrás, ahorita ustedes ya tienen un área de PR, de, de relaciones públicas, de medios, pero, pues, siguen siendo, siguen siendo parte de esa, esa gente que viene empujando, y, y no estamos en las grandes esferas ni de medios, ¿no? Porque esta entrevista y este podcast no está pasando por las grandes, grandes cadenas, pero estamos en esa búsqueda, donde digamos que estamos en un escalón arriba. Exacto, es, es, es buscarle, ¿no? También yo creo que es el también mantenerse humilde y saber en dónde estás parado, como tú lo has dicho, ¿no? Ambos sabemos que, que no somos los mejores exponentes, ni los más populares, ni, ni los más virales, pero al final de cuentas estamos dando nuestra calidad como humanos y como, como personas para que la gente se pueda identificar con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde entra la grandeza de lo que hacemos, mientras el no ser a lo mejor los más seguidos en Instagram y todo eso significa que no seamos buenos en nuestro trabajo, porque hay gente que tiene millones de seguidores y, y en realidad, pues, lo único que hacen es, no sé, mostrar, estar en paños menores o cosas así. Sí. Es aceptable, o sea, ok, es lo que quiere ver la gente chido, ¿no? No, nosotros vamos paso a paso, escalón con escalón, como tú lo has mencionado, y hay gente que viene más atrás y qué chido que venga más gente detrás, porque va a llegar un momento en el que Yelkrat, pues, ya no vas a poder ser Yelkrat, ¿no? Yelkrat va a cambiar, va, va a evolucionar o a mutar algo más y entonces va a tener alguien que llegue a cubrir, a cubrir ese lugar, ¿no? Así como, por ejemplo, de Pablito, de Alumix, de Beckman, de todos ellos siempre va a llegar alguien que va a ocupar nuestras casillas. Entonces, nosotros tenemos que subir esos escalones para que ellos estén, estén arriba en su momento, ¿no? Lo que pasó con los artistas, perdón, este, puertorriqueños, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, ahorita Bad Bunny es una explosión mundial y algunos pudieran decir, bueno, ¿cómo él? Sí, pero los más antaños no. Es simple eso, de que los antaños se encargaron de subir los escalones para que ya las nuevas generaciones ya lleguen de una manera más fácil y pueda seguirse expandiendo lo que estamos haciendo. Y de alguna manera un poco injusto también, como es parte de la vida y como es parte de todo, en los trabajos también sucede, por ahí gente que es gerente y que tiene años y llega de repente un chavo nuevo y ya es tu jefe. Y bueno, eso es parte de la vida también, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Y hay que saberlo aceptar, porque si no lo aceptas, entonces empieza a haber como que un conflicto, ¿sabes? Y empieza esa envidia de que, hey, ese chamaquito que, porque ahora ya es mi jefe, pues, ¿qué pasó? Si yo ya llevo tantos años aquí. Exacto. No la escuela, el chamaquito, el chamaquito se aplicó en lo que tenía que hacer, el chamaquito fue más consistente, el chamaquito fue más disciplinado, porque también pasa eso, ¿no? Cuando somos personas que empezamos con un género nuevo, si empezamos a ser indisciplinados, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya tenemos, por ejemplo, al publicista, que es Sergio, todo eso, y que a mí me tocó conocerlo a él en más eventos, ¿no? Entonces empecé a ver su trabajo y dije, ah, ok, quiero trabajar con él, y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, estoy contento porque sé que estoy subiendo otro escalón de lo que no había hecho. Entonces, así sucesivamente es seguir creciendo, seguir evolucionando y darle. Bien dicho, mi querido Yelcrap. Oye, pues, a darle un poquito de más amor a estos videos, a este material que estás, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde consumimos tu música? ¿Y para dónde la recomiendas? ¿Por ahí shows, todo lo que viene, proyectos? Cuéntalo. Ah, pues, bueno, en todas mis redes me pueden conseguir como DJ Yelcrap, así, D-J-Y-E-L-K-R-A-B. ¿Eh? Parece que iba a rapear, pero no, DJ Yelcrap. Y ahí me pueden encontrar, estoy así en Spotify, en YouTube, en Tidal, en Deezer, ahí me pueden encontrar en todas esas plataformas. Y, pues, bueno, por ahí viene algo nuevo con Pirín, que se llama Perrealo, pero ahora incorporamos a dos de la nueva escuela, precisamente ahorita que estamos hablando de eso, a Rico Mix y a Brian Kings, que, pues, bueno, ahorita también hay uno de los éxitos que tienen, es la lluvia micheladas. ¿No? Entonces, ellos son los productores y súper contentos porque también la canción ha dado mucho de qué hablar y más aparte viene una canción con DJ Yelcrap, con Calé, este, voy a Nuevo Laredo el sábado, al parecer el domingo, todavía no me confirman, pero creo que paso ahí, de Laredo paso para Texas a tocar, pero no sé cómo se llama la comunidad. ¿Verdad? Ok. Vamos para Acapulco en Semana Santa, Teotihuacán y San Vicente de Chicoloapan, que es lo que estamos por acá. Ya los demás por aquí son más como algunas fiestas privadas y todo eso, pero va a haber más música, hay más, hay más feats, por ejemplo, también voy con El Habano, va a sacar una canción, bueno, conmigo para su disco y aparte yo voy a sacar una parte con él. Wow. Todavía me faltan otros artistas de Puerto Rico como Sir Speedy, Gelo Star y y varios que todavía de Speedy y Gelo Star, eso ya ya los tengo súper puestos, pero ya los otros que están en proyecto, ya ahora hasta que salgan ya los podré presumir a gusto. Oye, pues qué orgullo, la verdad es que vamos a seguirte, eres uno de los de los elementos que hay que seguir para la fiesta, para la rumba y para el nuevo beat que que bueno, para rato tenemos allí el cap y amigo, pues no sé si te gustaría agregar algo por ahí para las nuevas generaciones, ahí para para la gente que te está escuchando. Un consejo para nuevas generaciones es que adopten el lenguaje que tenemos, es un lenguaje muy, muy rico en cultura, podemos utilizar un doble sentido, podemos utilizar un albur, podemos utilizar muchas cosas con, con, como mexicanos y con ese slang, ¿no? Y dejar de utilizar slang de otros países, ¿no? Que bellaco, que combo y que todo eso, que eso déjaselo a los boricuos, a los, a los, a los, a todos los puertorriqueños, a los colombianos, a los dominicanos, eso es de ellos, hay que, hay que tiene, hay que darle identidad a México para que México pueda exportar un cantante como tal a nivel nacional y que ese man se esté dando los feeds con los artistas más importantes, eso yo creo que es lo que le falta a México. Un, un, un cantante el cual pueda, pueda representarnos para que pueda ser la inspiración a demás chavitos a entender que para cantar reggaetón no tienes que hablar como costeño, ¿no? Porque luego así de, oh, no, acá, acá, no, y yo nací de qué, güey, no, es que se hablan los boricuas, no, pues ni hablan así, güey, o sea, hablas más como costeño, ¿no? Entonces, dé la identidad a su producto, principalmente, esto es de mucha paciencia, mucha paciencia, tengan mucha paciencia y por consecuente no se esfuercen en pedir favores con todo mundo, porque luego cuando pides un favor, lo único que hacen es decirte lo que quieres escuchar, y luego eso es malo. Porque tú puedes hacer una canción que es mala, pero si todo el mundo te dice que es buena, entonces tú vas a seguir aplicando las mismas técnicas porque piensas que es buena cuando en realidad es mala, ¿no? Y los amigos te dieron un consejo malo para no hacerte sentir a ti mal cuando en realidad lo que tenían que hacer era decirte la verdad para que puedas evolucionar, o sea, uno se la puede llevar de cagada tras cagada en la vida y con eso es con lo que aprendes, o sea, muchas veces la gente te dice, no hagas esto, ¿por qué? Porque te va a pasar esto y trucha y una pedo, hasta que te pasa es que lo dejas de hacer, ¿no? Entonces yo creo que las nuevas, las nuevas, este, la escuela que viene detrás de nosotros, la nueva generación, pues, que disfruten la vida, cáguenla como la tengan que cagar, porque eso es lo que les va a definir a lo que van a hacer más adelante, van a saber dónde, dónde tuvieron el error, dónde tuvieron el paso bueno, y así sucesivamente, y que si alguien les dice un consejo de corazón, sea malo, sea bueno, siempre hay que tomarlo de una manera constructiva, ese sería mi consejo. Oye, qué buenas palabras nos acabas de decir, además a la gente que nos está viendo, escuchando en el podcast, Yelcrap ha viajado por ahí, o no sé Puerto Rico, me estabas platicando de Miami, Nueva York, eres viajado, digamos, como dicen, leído y escribido, mi querido Yelcrap, y pues has viajado por el mundo y los viajes te dejan conocimiento también, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ah, sí, yo creo que es parte de lo que más he admirado de la música y he agradecido tanto, porque, por ejemplo, ahorita te puedo decir que soy el primer y único mexicano que ha tocado en Puerto Rico reggaetón. O sea, entonces, a mí, yo en ese tiempo, me llevé una máscara, pero de Dr. Wagner, que era verde, blanco y rojo. Entonces, cuando me veían, decían, oye, qué pedo, o sea, el flow estaba chido. Total de que, como a mí ya llevo escuchando el género durante mucho tiempo, empecé a tocar cosas que yo ni siquiera toco aquí en México, porque son cosas underground allá. Entonces, cuando las empecé a tocar de, hey, ven acá, si eres mexicano, yo sí. Oye, entonces, pero ¿a poco en México se escucha el reggaetón así como lo que tocaste? No, a mí me gusta y sé que era la oportunidad de poderlo tocar aquí, porque en mi país no puedo hacerlo. Entonces, sí, sí gustó bastante el set que tuve allá, además, aparte que, pues bueno, fue con unas leyendas también de The Noise, DJ Negro, DJ Clásico. O sea, aparecer con ellos en una publicidad de directo desde México, DJ Yelcrap. Es como la canción de Juicy de Notorious B.I.G. Ya ves que dice, it was all the dream, que dice que él acostumbraba a leer las revistas y verlos a ellos. Entonces, así más o menos me pasaba a mí cuando tuve la oportunidad de tocar en Puerto Rico. Fue eso, o sea, fue el estoy aquí, o sea, y no me la creí hasta que después que la capté dije, wow, lo logré, ¿no? Sí se pudo. Qué chingón, qué chingón. La verdad es que da para mucho más esta entrevista. Vamos a hacer, vamos a hacer por ahí varios episodios, a través de Spotify. Pero qué chido, la verdad es que nos gustaría verte también ahí en vivo, este, pues ahí en tu set, en tu consola, en tu, en tu, ¿cómo se llama? En la, en la. En el muerto. En el muerto, exactamente, en el case, ahí con tu, con tu mixer y todo ese rollo. Y pues para tener ahí algo en vivo también estaría chido, ¿no? Hay que, hay que programarlo. Claro, 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 sí, nos ponemos de acuerdo y, y vemos cómo lo podemos hacer para que, pues también ya, yo les pase los accesos y ustedes tengan libre, libre movilidad para que puedan sacar las tomas y lo que ustedes necesitan y, y salgan a captar a la gente cómo está bailando y todo eso. Ya estoy puesto, yo jalo. Órale, pues ya está, vamos a hacer ese compromiso ahí a través de, de las cámaras, los micrófonos. Y bueno, pues fue un gusto, gusto conocerte, no tenía gusto, pero, pero créeme que vamos a seguirte muy de cerca porque, pues no sé, no sé qué edad tengas, pero me imagino que por ahí andamos de, de la rodada, pero, pues sigues en, sigues en, en activo y eso me gusta. Ah, sí, qué chido, gracias mi carnalito. Y neta, lo que necesiten, hay que andarme. Yo, yo, yo estoy abierto, soy un güey que, que me, me gusta compartir lo que, lo que he podido vivir, las experiencias, me gusta aprender también, me gusta escuchar también a otras personas y sus opiniones para poder yo alimentarme y, y, y poder seguir, no sé, me gusta mucho tocar a la gente con mi música y cada vez que, que puedo compartir con alguien lo, lo disfruto tanto y me motiva a hacer más, más canciones en el decir, oye, puedo hacer bailar este güey. Oye, qué chido, qué chido, qué chido. Esperemos que sigas así, me imagino que lo vas a hacer durante toda tu vida hasta que estés viejito y por ahí se nota que te apasiona y vas a seguir en esto, ¿no, amigo? Sí, yo, 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 no, no sé si, si alguna vez me llega a retirar o un pedacito, pero anécdotas mis nietos van a tener y de sobra. Excelente. Ah, de veras, banda, y también sigan a Rey Pirín, que no se puedo conectar ahorita porque tuvo problemas de conexión, pero es arroba Rey Pirín en todas sus redes sociales y en Facebook, en Rey Pirín Ophi, ese sí está más fácil. Si tienen duda de algo, googleen Rey Pirín, ahí van a salir todas sus redes. DJ Yelcrab, acuérdense, Y-L-K-R-A-B, más difícil, pero si no, con Rey Pirín ahí también lo pueden encontrar. Ahí lo vamos a estar y también el boletín que nos mandaron por ahí, una portada increíble, también muy padre, y por ahí se la van a encontrar en Google también, en YouTube, estamos con todo ahí apoyando, y pues te agradecemos el tiempo. No nos despedimos, será un hasta luego para estar en contacto. Y ahí les voy a venir a presumir perrealo, para que ya cuando esté lista, ya podamos ver el video y podamos echar una plática de eso también, y seguro, y cuando necesiten, mi hermano, aquí anda la orden. Excelente. Bueno, pues nos despedimos, ahí está mi gente, ya lo conocieron, ya lo vieron a los fans que ya también lo tienen ahí, como Rockstar, como Supers, pues aquí está ya, en vivo. Gracias, amigo, un abrazo y estamos en contacto. Al contrario, gracias a ti, mi hermano. Saludos a todos por allá. Muchas gracias, DJ Elkra. ¡Wow!